El cine de Jorge Sánchez Jorge Sánchez es un realizador boliviano, sin duda alguna fue el primer realizador latinoamericano en trabajar con actores no profesionales indígenas, sobre todo aymaras y quichuas en Bolivia, luego quichuas también en Perú y en Ecuador también quichuas. Compañeros, los que hemos hecho esta película deseamos humildemente que sea útil al pueblo. Nos dirigimos especialmente a los compañeros campesinos de esta nuestra América, porque junto a ustedes y gracias a ustedes, compañeros, ha nacido este trabajo, con el propósito y la intención de servir y de contribuir a la tarea indispensable de desenmascarar al enemigo. El intento iba mucho más allá de hacer un cine político, como se podría suponer, de hacer un cine comprometido. En el caso de Jorge Sánchez, se trataba también de cambiar el concepto del cine, es decir, de cambiar el lenguaje cinematográfico. Es decir, en el lenguaje de cámara, tú vas a encontrar en muy pocos primeros planos, porque en el mundo indígena la visión es de conjunto, la visión es comunitaria. Igualmente, el relato es colectivo, es decir, son una serie de elementos que Jorge desarrolló en un libro suyo que se llama El Cine junto al Pueblo, y creo que es un hito verdaderamente importante en la cinematografía latinoamericana. Todos teníamos el mismo corazón, pero desde que han venido estos evangelistas, estos gringos, hemos puesto ya a dividirnos nuestra comuna. Vean muchachos, la compañía ha encontrado una veta de mineral en Calacala. Sí, señores gringos, sí, ha encontrado nuestra comunidad mineral, nosotros no sabíamos. Su cine tuvo en verdad una influencia decisiva en la organización, sobre todo de los movimientos indígenas. En el Ecuador fue clave, absolutamente clave, hacer que la cámara se transforme en un fusil. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!